Hola a todos, soy Camila y bienvenidos a un nuevo video. Son las 7 de la mañana, voy a ir a llevar a Simona al colegio, pero antes voy a hacerme un desayuno porque cuando lo dejo en el cole me voy a ir a entrenar con Agostina a correr, así que hay que desayunar porque si no me voy a terminar desmayando. Ya me preparé acá el desayuno, un tecito con tostada, quesito, huevo y palta. Miren lo que es esto, es de mis desayunos favoritos. Voy a despertar a Simona, acompáñenme. Simona, arriba, vamos al cole, dale. Simona. 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 Ah, va a estar difícil. Simona. Acá Simona ya se levantó, hoy tiene un cumple así que por eso va con Jean, miren esa facha. No, no tengo facha. Y ya se va a poner el guardapolvo porque estamos justas con el tiempo. Ya estamos en camino al colegio, ahí está Simona. Miren la facha que tiene hoy porque, bueno, a la tarde tiene un cumpleaños. Sí, que es de buena amiga, que soy mamá Elena, que cumple 7 años y bueno, vamos a ver lo que pasa. Y bueno, vamos a ver lo que pasa, dice. Pero bueno, nada. Hace mucho, mucho, pero mucho frío. Así que nada, nos abrigamos. Y nada, ahora cuando lo dejo a Simona en el colegio, me encuentro con Aos porque vamos a ir a correr. Así que nada, a ponerle onda a este martes. Muy fresco. Así que nos van a acompañar. Así que a calentar. Claro, vamos a entrar en calor. Así que nada, cuando llego se la tengo que arreglar porque es mucho más cómoda la de carrito. Creo que se le salió un tornillo y nada, después les muestro bien cómo quedó. Pero bueno, nada, hoy tiene que venir con esa. Que ya estaba desacostumbrado, pero bueno, nada, ahora sí nos vemos en un rato. Simón está llevando esa mochila hoy porque se la rompió la de carrito. Bueno, estamos ya cerca de donde nos hemos encontrado con Aos. Hace mucho frío. Chessi era de Agostina. Está con la mejor de las ondas para entrenar. Redormida. Bueno, ya entrené. Ya entrenamos, ponele. Me queda todo rojo, la cara roja cuando corro. Pero bueno, nada. Acá es Agostina. Viendo la correspondencia. Pero bueno, nada, me voy. ¡Mire quién está! ¿Quién está? Ah, el perrito del vecino. ¡Hola, Sibilipi! Ya está el platito de comida. Me preparé el arroz que sobró de ayer, que les mostré. Y bueno, un huevito con pati, palta y acá cebolla y morrón. Miren esto. Esta es la parte más linda de cuando se hace huevo. Una locura. Bueno, me voy a comer. Muy rico. Ya terminamos de comer y de hacer un par de cositas con Roma. Y ahora nos vamos a ir a buscar a Simón. Roma ya está lista. Se levantó una cestita y ya nos vamos. ¡Ay, qué linda Barbie! A ver cómo canta la Barbie. Una tetera. Una tuchara y su chalón. Y un dos ombro. Y un dos ombro. Y un dos ombro. Y un dos ombro. Un dos ombro. Y un dos ombro. Y un dos ombro. Ya llegamos a buscar a Simón. ¿Y a dónde te vas ahora, Simón? Ahora al cumple de Malena. ¿Vas a ir con todos tus compañeros? ¿Vas a llegar un poco temprano, claramente? Sí, pero todo no. ¿Eh? Porque algunos no pueden. Claro, algunos viven lejos y no pueden volver. Y por suerte, cerquita acá del cole. ¿Qué compramos ahora para tomar la leche? Una dona. ¿Una dona? ¿De qué color? Rosa. ¿Una dona rosa? Sí. Bueno, ahora vemos. ¿Y dónde la compramos? Telería. En la panadería. Muy bien. Llegamos a casa. Ahí estamos merendando con Romita, que se vino a levantar, a saludar acá. Y estamos... Ahí está, pero me vas a buscar a Simón al cole. ¿Fuiste a buscar a Simón al cole? Sí. Y estás tomando la leche, ¿no? A ver, mostrame tu cara. Bueno, vamos a terminar de merendar. Y vamos a ir a buscar a Simón al cumpleaños, que bueno, termina en un ratito. ¿Sí? Vamos a merendar ahora. Ya estamos yendo a buscar a Simón al cumpleaños. Dejé todo listo para... Uy, la luz. Dejé todo listo para cuando llegamos ya terminar de cocinar. Voy a hacer unas milanesas de carne con ensalada seguramente. Así que ya está todo listo para cuando lleguemos, como les decía. Hace mucho frío, como a la mañana. Cometí el error de no traerme campera. Pero me la voy a bancar, claramente. Acá está Romita. Que le tuve que cambiar la campera porque se la manchó. Así que hizo cambio de look y ya estamos yendo a buscar a Simón. Simón está practicando porque mañana tiene prueba. Así que está acá concentrado. Le hice un par de preguntitas. Ya llegamos. Está bañado. Y lo voy a dejar practicar tranquilo. Aparezco. Repasamos junto a Simón para la prueba de mañana. Mañana tiene evaluación en el colegio. Así que nada. Le hice tipo una prueba con los temas con los que seguramente o probablemente le tomen. Y le fue bastante bien, la verdad. Tuvo un par de errores que se los volví a hacer. Y tiene como eso de querer apurarse y terminar rápido. Y le dije que eso no sirve. Que por hacer las cosas rápido se está perdiendo la oportunidad de tranquilo. A ver si hizo algo mal o de corregir algún error a tiempo. Así que bueno, espero que le sirva para mañana esa enseñanza. Y llegó mi momento. Se durmieron Simón y Roma. Hoy fui a la panadería cuando compré las facturas. Me compré una tortita porque estaba antojada de algo dulce pero distinto. No quería un alfajor, una barrita, un chocolate. Quería una torta con frutilla y crema. Y la vamos a abrir juntos. Bueno, acá está la torta. Me muero porque viene tipo en esta presentación. O sea, dale. No me quería imaginar lo que había adentro. No, bueno. Me hace feliz. Ay, Dios. Mientras comíamos, le conté a mi mamá que bueno, que me compré una torta, que pin, que pan, no sé qué. Y me dice, aunque me pueden faltar, no sé, un chong, un novio, lo que sea. Pero no me puede faltar lo dulce. El helado, chocolate, torta. No, no. O sea, no sé si es un problema. Pero no me puedo ir a dormir si no como algo dulce. Tipo, no, no. No termina mi día hasta que no ingiero algo dulce antes de dormir. No sé si les pasará. Comenten si les pasa. Si les gusta más lo salado. Si comen algo antes de dormir salado o dulce. A veces me pinta igual algo salado. Pero bueno, nada. Vamos a abrir la torta juntos. ¿Por qué me puso a hablar de eso? Ah, bueno, nada, porque mi mamá me había dicho eso. Como que me puede faltar un chong, un novio, lo que sea. Pero si me falta la torta, del orto. Y sí. Bueno, llegó el momento más esperado. Música de película. Nos aprecia. Miren esto. Es muy chiquitita, pero miren. Ay, Dios. ¿Por qué? Como les estaba diciendo antes de irme literalmente por las ramas. No. A otro planeta. Llegó mi momento. Los niños se durmieron. Esperemos que sigan durmiendo. Y nada. Me voy a preparar un tecito. Para poder acompañar con esta torta riquísima. Que ya la quiero comer. Pero cuestión. Me voy a poner seguramente la serie. Un ratito. Por lo menos un capítulo. De The Good Doctor. Es el chico que estaba en la fábrica de chocolates. Tipo el nenito de ojitos claros. Y la verdad es que está muy buena. Nada. Me enganché con esa. La veo más que nada porque estuvo en Charlie y la fábrica de chocolates. Y fue una de mis primeras películas favoritas. Así que nada. La empecé a ver. Y dije bueno. Vamos a darle una chance. Porque me gustan mucho las series de doctores. De hecho para los que saben. Y para los que me siguen desde el principio. En el 50 cosas sobre mí. Cuento que mi serie favorita es Grey's Anatomy. Y no la voy a superar nunca. De hecho están sacando la temporada número 18. Que es la que me falta ver. Y la estoy deseando. Jamás no puedo ver. Pero bueno. Nada. Volviendo. Me voy a poner la serie de Good Doctor. Como les decía. Costó. Pero bueno. Nada bien. Así que. Eso. Básicamente. Seguramente grabe mañana. Así queda un poco más extenso el video. Mañana Simón va al colegio. Y tiene que entrenar. Así que voy a. Sí. Voy a grabar. Voy a grabar allá en el club. Y nos vemos mañana. Porque me voy a ir a disfrutar. Mi torta. Chau. Amanecimos. Ya desayunamos. Ya comimos. Ya todo. Con Romita. Que está jugando acá. Me vine a la compu. Hacer un par de cositas. Y en un rato. Tengo que. Va. Tenemos con Roma. Que ir a buscar a Simón al cole. Porque. Ya sale. Y tenemos que irnos al club. La voy a llevar a Roma. Sí. También juego. Vamos a ir a los juegos. Que ya conocen. Así que. Nos van a acompañar. Ahí atrás está la mochila. Que se rompió de Simón. Esa es la que le corté el otro día. Se le salió. Esta partecita. Ahí. Tiene un tornillito. Y se le salió. Buenas. ¿Qué tal? Señora. ¿Qué está haciendo? Estás. Ya la limpiada. ¿Estás limpiando? Me parece muy bien. ¿La estás ayudando a ordenar a mamá? Yo estaba ordenando hace un rato. Y mira la tora. Me copia. ¿Sos doctora? Sí. Pero yo no soy la doctora. ¿Mamá? Si. Yo no soy la doctora. Ah. ¿Vos sos la doctora ahora? Ah. Ok. El dedo se me está metiendo. Se te metió el dedo. ¿Y eso qué es? ¿Cómo se llama? Una escoba. ¿Una escoba? Sí. ¿Y qué vas a hacer con la escoba? Yo le tengo. ¿Qué vas a hacer con la escoba? Me mete el dedo. ¿Sí? A ver, sácalo. Ahí está. Ah, mete el dedo en el agujerito de la escoba. Rampa no tiene dedo. Bueno, nada. Voy a terminar de hacer esto acá en la compu. Y nos vemos cuando estemos yendo a buscar a Simón al... Y a la... ¡Ah! Sí, mi bebé se te veía. Muy bien. Chao. Tengo una bebita por acá que se acaba de bañar y la voy a cambiar porque hace mucho frío. Acá está mi bebé. Aterosal. ¿Quieres verte? Sí. Acá está la bebé que se acaba de bañar. ¿Cómo estás, Roma? Se ve una bebé. ¿Sos una bebé? Hola, chicos. Hola, chicos. Acá ya le calenté la toalla. Está prendida la estufa. ¿Y ahora a dónde nos vamos a ir, Roma? A... Club. A club. Chao. Decile. A Simón. ¿A buscar a Simón? Sí. Bueno, vamos. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se nota que es otoño, miren todas las hojas que hay en el piso. Y me encanta pisarlas en sí. Bueno, estamos yendo a buscar a Simón. Ya tengo lista toda la ropa de Simón que le llevo para que se cambie. También le hice una mochilita con agua, juguetitos para Roma y unas galletitas por si le agarra hambre. Bueno, ya llegamos en el club. Acá está Roma. ¿Qué vamos a comer ahora? ¿Un sanguchito? Sí. Mientras esperamos a Simón, estamos comiendo acá un sanguchito en los dos. Acá estamos en el club y me encontré a Pilar y a Antonia que vienen a nuestros TikToks. Y bueno, están apareciendo en el video. Espero que disfruten mucho los videos de ella porque es muy buena. Ay, gracias. Ya dejamos a Simón, terminamos de merendario. Ahora estamos yendo a los juegos. Acá con un ramito. Y ahí están entrenando. Ah, muy bien. A ver cómo estamos acá. ¿Hard? Bueno, nos bajamos. Vamos a otro juego. A ver cuál va a elegir. Este. A trepar. ¿Vas a trepar? No. ¿No? Vas a ir con el nene. ¿Vas a ir con el nene? Mira. Vamos a ir corriendo. ¿A dónde va? Bueno, fue a preguntarle si podía jugar con ellos. Y está con amigos ya. ¿A dónde vamos? A la cancha de básquet. Acompáñennos. Por acá. Vamos a ir a la cancha de básquet. Ahora vamos a bajar a Roma. Eso. Va a subir Solita. Eso. Muy bien. Perfecto. Por acá. Acá vení. Por ahí no se puede. La cancha de básquet está por acá. Vení. Allá. ¿Viste? ¿Viste? Los. Bueno. Roma se quedó dormida. Acá está Simón. ¿Cómo te fue en la prueba? Bien. Estoy medio nervioso. Para saber cuándo te sacaste. Sí, sí. Anoche repasamos. Sí, repasamos. ¿Y qué me contaste? Y de que repasamos casi lo mismo hoy. Hoy te tomaron... Simón me estaba contando que le tomaron lo mismo que repasamos ayer, ¿no? Sí. Y bueno, o sea que te habrá ido bien. Sí, capaz. Porque es de prueba y estamos haciendo a ver si sabemos tanto. Esto es normal. Estamos practicando. Y sí, es la primera prueba del año. Así que esperemos que haya ido bien. Sí. Estamos volviendo a casa. Ya estamos cerquita. Es de noche, como podrán ver. Roma se quedó dormida después de tanto jugar. Ya vieron. Y Simón quiere contar algo. Sí, bueno. Toma. Hoy hicimos la prueba y bueno, bastante nerviosa estuve yo. Y la verdad que... Una nerviosa igual le estamos practicando y me parece bien. Pero a ver, si te sacas un 6, aprobate. Si te sacas un 5, no aprobaste. O sea que va a estar difícil. La cosa va a estar difícil. Y también que quiero contar algo. Es que hoy estaba... Después del primer recreo o antes, estaba hablando con tío, ¿no? Un amigo. Y... Y vino una compañera y me dice, ¿quién es el novio? En serio. Y bueno, me quería matar en ese momento. Y después, el ex novio de mi compañera le mandó un papelito de amor, ¿viste? Sabiendo de que yo ya era el novio de esa compañera. Y le dijo... Y le rompió el papel en la cara. Le rompió el papel en la cara. O sea, vino Matías un amigo. Y le dijo, ya no podemos ser novio. Y le rompió el papel. Le rompió el papel. Si alguien me molestaba, me iba a defender, según dice. ¿Y tu novia? Sí. Entre comillas, parece, ¿eh? Pero bueno, estuvo... Yo estuve en el colegio. Esa es la historia que me pasó hoy en el cole. Y bueno, si quieren más, síganme el Pepe Romero 774. La bella durmiente sigue durmiendo. Y no da más. Pero me da penita, pero vamos a tener que despertarla. Porque si no, no va a dormir a la noche. Roma, llegamos a casa. Arriba. Está toda manchada de los juegos, de la comida. Necesito un baño urgente. Roma, hola, hola. Arriba. Ahí está. Muy bien. No, otra vez te dormiste. Dale, arriba, arriba, arriba. Arriba, 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 arriba. Vamos. Acá estamos los tres. Terminamos de comer. Ya están los dos bañaditos. Y nos vamos a ir a dormir. Así que nada. Espero que les haya gustado mucho el video. Suscríbanse y... Denle like. Activen la campanita de notificaciones. Y síganos en nuestras redes. Síganos en el like. Camjime en Instagram. Camjime en TikTok. Con doble A. Así que... Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau! 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 ¡Chau!